La maestra Maribel Rivero, antes de las respuestas al amigo maestro que está aquí, nos pregunta si en Team también se pueden hacer salas. Sí, también se pueden hacer salas, maestra. Todas las plataformas nos dan esa opción. Aquí estriba la diferencia en el tiempo que tardo, cómo las puedo crear, si hay pago, no hay pago. Cuando menos en la de Teams creo que todo es gratuito. No hay ningún problema, cualquiera es buena. Aquí el poder es decir como receta de cocina, deben de ocupar esta. No, 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 depende de los estilos. Yo he visto que la maestra Erika Vergara es hábil en el manejo dentro de las plataformas de Google. La maestra Mayra Modesto, además de Google, se maneja súper bien en Zoom. La maestra Juanita le gusta más Zoom. Pero eso depende de qué, de su propio estilo de enseñanza. ¿Qué le permite utilizar mejor esas herramientas? Y es explorar, maestros. Tenemos compañeros que en este momento, no sé si me equivoqué, pero que está el mismo horario, Mayra, el de Office, o el que tiene en la plataforma de Teams. Hay horarios que chocan, lo tenemos al mismo tiempo. Así es. Y están utilizando esa plataforma. Aquí la cuestión es, tiene convenios, el IPN sí tiene convenios. La problemática, maestro, es de la tecnología. ¿Hasta dónde me soporta? Esos ya son temas de los grandes expertos que deben de hacer los diseños de las redes, los nodos, la distribución, todo eso, ¿no? Podemos tener muchas variantes, pero lo que queremos nosotros con esto es mostrarles la riqueza que pueden tener. Por ejemplo, ayer platicaba con mis compañeros asesores, de verdad, estamos asombrados de lo que nos entregaron los docentes el día de ayer. No voy a dar nombres, no le voy a dar nombres. Entonces, un docente aplicó el cálculo de los moles con un juego que es Pac-Man. Ya le están viendo esa aplicación. Esa es la riqueza, maestros. Eso es lo importante. Imaginen que este docente lo comparte con nosotros en grupos, ya que podemos sectorizar en el área de química, física, matemáticas y así. Y comparten sus experiencias y comparten sus materiales. ¿A qué nos puede llevar esto? Solamente a enriquecer el proceso. Nada más, nada más. Les podemos comentar, en Latinoamérica están haciendo estos intentos. Están capacitando, nada más que ellos sí, este, hacen un cobro, no muy oneroso, pero sí hacen un cobro. Y enseñan así como que a cucharadas. Y nosotros tratamos de hacerlo lo más, lo más acercado a que ustedes lo utilicen, que se vuelva un taller. Esa es la importancia. Y repetimos, hasta dónde es, voy a usar esta plataforma, hasta dónde voy a usar esta herramienta, va a depender de ustedes. Le podemos encontrar la riqueza. Y la aplicación, hasta dónde tengan ustedes una gran imaginación. Eso es lo que vamos a encontrar, maestros. Entonces, en este momento, no sé si hay algún comentario, Juanita, cinco participaciones. No, con su manita, no. Y en el chat ya las contestaste. No sé si alguien tenga alguna duda, levante su mano, por favor. Parece que no, maestro Cervando. Reclamos. Ah, sí, la maestra María de San Juan. Maestro, gracias. Estaba leyendo en el chat que tenemos contratado por parte del Politécnico la plataforma de WebEx, pero esa, en dónde la solicitamos o cómo, porque yo me quedé con Teams, pero la otra no. Sí, yo te puedo apoyar, Cervando. Sí se contrató, maestra, pero, por ejemplo, para el CECID-8 no funcionó. Como que no se, también es por la forma de contratación y de pago. No funcionó, solamente en el CECID-8 no funcionó. Sí, no sé cuál sea el convenio, no sé a qué tengamos derechos, pero son muy estrechos los, pues las posibilidades que tenemos de usar la maestra en el CECID-8. No sé si haya otros CECID que tengan más oportunidad, pero el nivel medio casi no fue, maestra. Muchas gracias, maestra. A mí no me funcionó WebEx, sí, igual, maestra. Exacto, no funcionó en algunos, porque solamente nos dieron, así como una introducción, porque yo fui una introducción muy sencillita, maestra, donde las claves y eso no podían entrar. Pero fue por el tipo de contratación. Maestra Miguel Pérez. Muchas gracias. Gracias. Y ahí, por procedimiento, maestra, un momentito, denme un segundo. Por procedimiento, maestra, el responsable es el jefe de la UDI o el área de informática. Él es el que controla toda la infraestructura y con él hay que acudir a fin de ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Gracias, maestro. Sí. Maestro Miguel Pérez. Sí, gracias por darme la palabra. Buenas tardes. Bueno, como que preguntaba si hay alguna forma de poder reflejar los resultados de los formularios directamente en Classroom, porque este, bueno, que yo como lo he venido haciendo es genero una hoja de Excel y se las presento en Excel. Pero lo que me encantaría, sé que hay una forma de reflejarlos directamente en el Classroom para que ya los estudiantes lo vean directamente sin estar generando una hoja de Excel, etcétera, etcétera. No sé si nos puedan comentar cómo hacerlo directamente o está limitado también a la licencia de paga. Muchas gracias. Sí, maestro, maestra, maestra Maririta, acabando las dos exposiciones, ¿podríamos hacer una demostración al respecto? Sí, profesor Bando. Gracias. Ok. Maestra Silvia Maffei. Sí, buenas tardes, compañeros. Yo más que preguntar es comentarles un poquito del asunto este de WebEx. A mí en lo personal me llegó un correo ofreciéndome una cuenta por parte del IPN. Dije, perfecto, si viene del instituto yo me doy de alta, ¿no? Este tiempo después me dejó de funcionar. Dije, ¿y ahora qué pasó aquí? Me comuniqué a Informática Zacatenco y lo que me dijeron ellos fue que efectivamente el instituto tiene un convenio, pero que todavía, digamos, no es de aplicación generalizada. El instituto le mandó a WebEx la lista de correos electrónicos de todos nosotros y WebEx eligió de manera aleatoria a algunos cuantos para hacer, digamos, que el procedimiento piloto. Entonces, a mí me tocó en suerte eso, como algunos compañeros que ya vi en el chat que dijeron, a mí me funciona muy bien, efectivamente, digamos que somos la parte piloto de ese proceso. Entonces, en cuanto a WebEx, creo que lo único que hay que hacer es tener paciencia y que la prueba piloto salga bien para que ya nos lo puedan comunicar a todos de manera generalizada. Yo consulté esto con mi jefe de UDI y me dijo, ay, maestra, véalo en Zacatenco porque no sé bien cómo está. Y les digo, en Zacatenco lo que me dijeron fue eso, que no sabían ellos con qué criterio habían elegido, pero pues que efectivamente que la usara y le sacara jugo mientras pudiera y que seguramente en el futuro no lejano. Y esto, y esto les puedo hablar de que fue hace unos meses, así que debe ser más cercano todavía ahorita, ya pudiera estar disponible para todos. Que cuando ya esto fuera, pues nos avisarían por el correo institucional a toda la planta docente. Nada más. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Jiménez León. Ya, profesor Servando, este, ¿hay algún lugar en donde nosotros podamos consultar este tipo de servicios? Porque, por ejemplo, este, a lo mejor el web estaba disponible para otros maestros, pero no sabían que existía ese servicio. O sea, ¿cómo hay alguna página donde nosotros busquemos y a iniciativa propia solicitar ese servicio? Si no mal recuerdo, Juanita, con el jefe de su unidad de informática, y ellos enlazarían a lo que, ya soy viejito, me acuerdo del edificio inteligente, que es allá en comunicaciones. Ellos ahí darían la... Pero todo, todo ellos lo trabajan a través de la unidad de informática, maestro. Así de manera personal, no. Tendría usted que comunicarse con su jefe de UDI para que él haga el contacto del grupo de maestros y puedan ellos comunicarse con la instancia pertinente, porque por individual no nos están haciendo caso. Debe ser a través del jefe de la UDI. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, vea lo rico que es compartir esas experiencias, ¿no? Eso es lo importante de tener una sociedad del conocimiento. Y ahora queda el reto para todos nosotros, antes de pasar a la siguiente parte. A mí me causa inquietud. Por ejemplo, hace unos dos meses estuvimos en una conferencia en Argentina, nos fuimos a Argentina, estábamos aquí como auditorio, y platicaban cómo es posible que las empresas han crecido con esta oportunidad. Y me quedé reflexionando, ¿y por qué no crecemos las escuelas? ¿Por qué no una escuela ya creó su propia plataforma de comunicación virtual? ¿Por qué no nuestras propias herramientas? Es el gran reto, ¿eh? De verdad, cambiar ese paradigma en este momento, no solamente nos llevaría a demostrar nuestra gran capacidad, sino daría un giro a la docencia con estas problemáticas. Muy importante. Por ahí se nos queda la cosquillita. Yo creo, maestro, que también es por la forma de estructuración del Politécnico, ¿no? Sí. La forma en que se han hecho los nodos. Por ejemplo, el CECIDO8 tenemos un grave problema. Aunque esté el internet ahí funcionando, se cae o se va la luz en el CIME Azcapotzalco y ya bailamos. No tenemos todo lo que les pase a CIME Azcapotzalco y nos pasa a nosotros. Entonces, esa forma de estructuración que tienen a otros niveles es lo que también no nos permite, ¿no? Deberíamos tener nuestras propias plataformas. Cada escuela. Así es. Fíjate, la maestra Mayora nos comenta que en Upixa tienen una plataforma que se llama Piensa Upixa. Yo hasta hoy la voy conociendo. Imaginen que se difundiera. Tenemos mucho para crecer, de verdad, maestros, de verdad. Con un pequeño cambio, dice nuestro amigo Miguel Pérez, falta liderazgo. Yo le diría, falta que lo tomemos. Porque una vez que hacemos el cambio, de verdad, no hay quien nos pare. Se los podemos asegurar. Bien, maestros, una herramienta más se le conoce WIMSICAL. Es una herramienta que trabajamos la vez pasada. A muchos de ustedes les agradó y hay comentarios que nos hicieron voltear y decir, vamos a mostrar esta herramienta. Esta herramienta es gráfica y me permite hacer una serie de diagramas. Si yo lo traduzco esto a la pedagogía, me permitiría establecer organizadores previos que los alumnos podrían construir jugando. No sé, maestra Juanita, si un momentito más nos muestras el que hiciste con tus alumnos de DHP. Es que cambié de máquina, maestro, no lo tengo. No te preocupes. La maestra Juanita, cuando lo empezamos a conocer este software, lo aplicó con sus grupos. Ya más adelante nos platicará su experiencia. Sí. Pero esto es lo que podemos hacer. Entonces, WIMSICAL, como todos, voy a compartir pantalla. Como todos las aplicaciones, tiene una posibilidad en donde yo me inscriba. Igual, puede ser de paga, pero siempre nos van a dar la posibilidad de la gratuidad. Y aquí iniciamos. Ahí entramos con lo de Jessica. No. A ver, vamos a avanzarnos. Ok. En este software, como les platicábamos, nosotros podríamos ir haciendo. No me dejo entrar por aquí, entramos por acá. Diagramaciones. Y esas diagramaciones, ¿hasta dónde podría yo utilizarlas? Uno, yo la puedo aplicar de manera colaborativa. Ya tenemos aquí una. De manera colaborativa. Para que con mis alumnos fuéramos construyendo algo. A ver, déjenme entrar a otra cuenta porque en esta ya no me quiso dejar. Entramos a esta otra. ¿Se ve verdad, Juanita? Cambia. Sí, maestro, sí se ve. Es que les comentamos que ya nuestras máquinas las saturamos, ya las, ya las cansamos. Puedo entrar así y puedo con mi cuenta de Google entrar sin problema alguno. Aquí está, me dice, ¿con cuál cuenta te quieres autentificar? Ah, pues con esta. Y tenemos la posibilidad de usarlo sin problema alguno. Lo cambio a español. Y observen, yo tengo la posibilidad de aquí crear un diagrama de flujo. Tengo una estructura alámbrica. Puedo hacer proyectos diversos, un mapa mental y plantillas diversas. ¿En qué lo podemos aplicar nosotros? En lo que deseamos, maestros. Si yo quiero armar, por ejemplo, este, que es un marco teórico, lo podemos trabajar junto con los alumnos y empezar a que ellos inicien haciendo sus aportaciones. ¿Cómo trabaja este? De la misma manera. Compartimos, obtenemos aquí el link. Este link le doy permiso a que ellos editen, que todos puedan editar. Ahora, cualquiera que tenga el enlace pueda editar, copio el link, lo pego donde ustedes lo compartan con sus alumnos y vean, entro a ese trabajo colaborativo. Cierro este que entré. Y esa es la forma como lo puedo compartir. Podríamos hacer una serie de dinámicas interminables. ¿Y por qué les platico? Por ejemplo, si yo hiciera, en este proyecto, tenemos ahí uno, este. En donde yo comparta una tarjeta y cada una de las tarjetas dentro de mi dinámica se la asigne a una serie de alumnos y definimos un tema donde aporten ideas y se haga una lluvia de ideas, no se haría una tormenta. Porque aquí en la lluvia de ideas ya tenemos condensada la información que los alumnos nos quieren compartir. Y con esas tarjetas yo puedo ir en pantalla discriminando el por qué puede ser una idea o cómo puedo lograr que esa idea aporte a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la limitante solamente la tenemos nosotros en lo que queráramos. Porque yo puedo pegar links, puedo añadir aquí un link y que diga, ah, mira, este, vas a traerte un nuevo archivo. Este que está aquí. Ah, aquí está. Y este lo voy a abrir cuando yo lo requiera en esta posición. Puedo traerme todo lo que ustedes gusten, imágenes, más textos, armar mapas, en este caso mentales, que estén relacionados uno y otro. Y lo puedo hacer tan completo como yo desee dentro de mi proceso. Aquí lo importante es esto, que ya tendríamos que lograr con los alumnos a que sean los actores principales. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo diseño mi estrategia de enseñanza-aprendizaje y propicio que ellos trabajen de forma colaborativa. Volvemos al punto. ¿Tiene un costo este? Sí, como todas las aplicaciones, maestros. Esta que tengo es gratuita. La única limitante que existe, dejo de compartir. La única limitante que va a existir en este caso, solamente, solamente, es que el número de archivos que yo puedo crear, creo que son 15. Sí. No hay ningún problema, simplemente lo uso en la clase, los alumnos lo bajan como una imagen, se queda como su andamiaje, y lo borro. Cada clase es distinta. No puedo yo compartir un organizador gráfico que me funcionó con el grupo de las 7 de la mañana, y quiera hacer el mismo con el que tengo a la 1 de la tarde. Tienen que ser distintos, porque las situaciones que están presentes en los alumnos son variadas. Son todos muy distintos. Eso es lo importante. Entonces, Wimsical, todavía está Rafita. Les puedes pegar el link, Rafita, en el chat, para entrar al software. Gracias. Claro que sí, maestro. Este es cuestión que ustedes lo apliquen y lo exploren, maestros. Vean, creo que uno de los grandes miedos que tenemos los docentes, los que ya somos como su servidor viejo, y los que están un poquito menos viejos que yo. La problemática, gracias Rafa, la problemática es que el cambio de paradigma nos cuesta mucho trabajo. Si yo veo, todas las aplicaciones, todos los softwares, tienen la misma mecánica. Abrir el archivo, compartir el archivo, copiar, pegar, borrar, insertar, vincular. Es una misma mecánica. ¿Qué diferencia hay? Nada más en dónde lo están poniendo el ícono que utilizan, si despliegan una ventana, si no la despliegan, si este me manda el enlace. Es la misma lógica. Si esa lógica la aplicamos nosotros, ¿se puede descargar el diagrama? Se descarga como imagen, Mati. No tienes, ¿verdad Juanita? A la mano, ¿verdad? No, no lo tengo. Se descarga como imagen, y esa imagen, como un archivo JPG, y ese archivo, usted podría ir armando el portafolio de cada uno de los alumnos. Más bien, ellos lo tendrían que armar compartiéndolo, ahorita con la idea que me da usted, compartiéndolo en la carpeta de Drive del grupo por cada uno de los alumnos, y de esa manera tenemos su portafolio de evidencias. Yo les puedo compartir otra experiencia de las más recientes. Hay un grupo de alumnas, alumnas, que me tienen loco. ¿Por qué? Yo imparto la unidad de aprendizaje de instalaciones eléctricas industriales. La pregunta es, ¿cómo les puedo enseñar a hacer una instalación si no tengo una caseta? Si no los veo, si no tenemos el alambre, no tenemos los accesorios, no tenemos la herramienta. Pues hicimos una dinámica. Les platiqué, les enseñé a hacer con hilo, con sus protoboards, unos cortaron tiras y las iluminaron de colores, unos aplicaron fuegos. Casi no hay tanto simulador del área eléctrica para esto. Al final, ¿cómo podría yo evaluarlos? Pues analizando a mi grupo, a ese grupo en específico, tomamos la decisión de que hicieran un video, un podcast, una presentación electrónica, una infografía, en donde me mostraran de acuerdo al estilo de cada equipo, que me mostraran qué fue lo que aprendieron. y esas niñas se hacen llamar las patronas y crearon una simulación de estación de radio en donde una de ellas las coordina y las empieza a entrevistar a las demás compañeras. Oye, ¿qué es un conductor para ti? Ah, pues mira, para mí es esto. Oye, entonces, fíjense cómo ellos, dentro de, si podemos ocuparlo como una gamificación, dentro de la diversión, pueden ir construyendo este tipo de elementos. Y yo qué ventaja les dejé, más bien le encontré para compartirlo con ellos, es que, ok, si este audio lo manejamos como un podcast en el CACIT número 8 puedo hablar nada más del CACIT número 8 tenemos un promedio de viaje en los alumnos de dos a dos horas y media al ingreso y al salir de la escuela. esos tiempos son los que pueden utilizar son los que pueden utilizar escuchando esa grabación hay alumnos auditivos son felices hay alumnos en donde son los visuales bueno, y si imprimen su en este caso su mapa conceptual su mapa mental no es lo mismo como trabajar un apunte de 10 hojas a que en un esquema yo pueda condensar la información y esa es la importancia por eso, por eso iniciaba la sesión diciendo que somos diseñadores de ambientes de enseñanza-aprendizaje nada más somos eso no podemos ser otra cosa solo somos eso ser sensibles entenderlo es lo que estamos buscando nosotros maestros y los cursos llevan esa tendencia bien este cinco minutos Juanita como para alguna aportación sí maestro si quieres déjame compartir pantalla y les enseño un podcast que hicieron mis alumnos también de un tema o sea aquí lo más importante no es no es qué herramienta vamos a utilizar sino para qué la vamos a utilizar qué queremos que ellos hagan con que logren de aprendizaje entonces aquí en alguna de las abrí mis grupos del semestre pasado les voy a compartir pantalla y ellos solitos este hicieron este podcast para presentarlo en equipo esto era un trabajo en equipo buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches ¿qué están haciendo? espero que se encuentren bastante bien en el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es antes de empezar vamos a ver qué es la comparación y ya después lo analizaremos con nuestros expertos que tenemos aquí aquí nos estarán acompañando en esta ocasión bueno para empezar qué es la comparación es como cómo decirlo es un proceso cognitivo que el cual nos sirve para encontrar semejanzas y diferencias entre un objeto o una persona así es Pedro perdón que me meta así de repentinamente gente pues mira soy otra vez otra vez yo Brian este aquí los dos Damián y yo pues somos conductores de este podcast y para el día de hoy como bien dice este mi compañero Damián pues invitamos a unos expertos más que extraños son este nuestros compañeros este de la escuela desde hace muchos años ¿no? este los invitamos a este podcast para que nos dieran este su opinión acerca del tema ¿no? pero bueno este este también ya les dio una pequeña introducción así que ¿por qué no nos vamos a un pequeño corte comercial ¿no? pues vamos allá dale títulos mi Brian no le cambies estaremos contigo después de esta breve pausa breve pausa la era digital la era digital está aquí la era digital han cambiado sus hábitos de consumir contenido por ejemplo tú ahora escuchas este podcast si has decidido crear contenido en audio ¿qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿qué experiencia técnica te está haciendo falta? a estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución mi nombre es Pepe Villegas y me puedes contactar en comunicartegroup.com ¡Ey! ya regresamos de los cortes ¿cómo se encuentran gente? este pues miren les doy una introducción a mis viejos amigos buenos amigos compañeros de toda la vida ¿no? este ¿cómo estás Erika? empezando por ti ¿qué onda amigo? este pues bien bien y tú gracias por la invitación lo agradezco demasiado este pues sí si no contesté rápido a los mensajes ya sabes es por el trabajo pero muy agradecido con la invitación la verdad oh claro que sí yo conozco cómo es su trabajo de hecho por eso te trajimos ¿no? básicamente porque sabemos que tú eres un experto de eso ¿no? ¿te acuerdas cuando nos conocimos en el CECID ¿Ocho? sí la verdad es que muy buenos tiempos ¿eh? muy buenos tiempos junto con ustedes y muy buenos maestros y muchas experiencias la verdad y pues muy contentos de volver a platicar con ustedes la verdad es que yo también este bueno ustedes son mis grandes amigos ¿no? de siempre también tenemos aquí al licenciado Ocaya en este ¿cómo le dicen esa carrera señor Ocaya? bueno compañero Ocaya en psicología ándale en psicología bueno no sé maestros está un poquito largo pero aquí dejo de compartir aquí los maestros aquí los alumnos son maestros porque ellos hacen primero su escaleta luego 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 ellos se comunican en un plan de amigos y al final hacen el el concepto de lo que es la comparación en este caso yo doy DHP y veo procesos cognitivos pero el podcast ellos lo hacen su escaleta se comunican en equipo se les deja pero porque para mí era importante que ellos comprendieran que era el proceso cognitivo de la comparación y para qué les servía dentro de su vida diaria y tomar decisiones entonces como así hay podcast hay algunos algunos videos de MP4 que también han grabado y como dice el maestro también hay unas unas los los principales de Wish Mical yo los utilizo para trabajar en equipo donde ellos estén compartiendo pongo el concepto general y le digo a ver de aquí maestros jóvenes que puede salir y ellos van y ellos van escribiendo poco a poco este podcast bueno pues ellos lo hicieron nomás que duró mucho tiempo y bueno se los pongo en la mesa para que también ustedes lo tomen como una herramienta donde se puede trabajar en equipo utilizan su lenguaje ellos se comprometen y además esas habilidades autónomas de cómo ellos van aprendiendo de manera significativa esto sería un ejemplo maestro servando gracias bonita y también me gustaría acotar un aspecto maestros son alumnos de primer semestre si son alumnos de primer semestre hay veces que pues les platicábamos que si existe un liderazgo o si existe una voluntad de poner un pequeño grano de arena se da aquí me ha tocado la suerte de trabajar con la maestra Juanita muy de cerca y muchos de los alumnos que llegan a la parte tecnológica del nivel medio superior son de estos alumnos entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? darle seguimiento a ellos ya cuando llegan con nosotros una gran cantidad ya tienen esa habilidad y ahí los invitamos a que sean monitores de cada uno de los equipos entonces es dar continuidad a lo que estamos haciendo un momentito maestra Mónica y no ver los éxitos o los logros de forma aislada tenemos muchos sueños nosotros queremos hacer tantas y tantas y tantas cosas que tratamos de ir dando paso a paso paso a paso nos consideran como locos como inadaptados como que esos que tienen que hacer en la escuela pues no nos interesa pues estamos trabajando para los alumnos únicamente esa es la importancia maestros romper paradigmas creo que esta pandemia llegó un momento exacto para las personas exactas y con la capacidad básica mínima para que hagamos un cambio entonces si depende de todos y cada uno de nosotros y la verdad reitero es un gran orgullo estar frente a ustedes es un gran compromiso también porque de verdad queremos estar al nivel vemos sus evidencias y a veces como que decimos en pláticas oye este maestro tiene mucha más habilidad que nosotros debía estar aquí al frente sin en cambio buscamos esa consolidación y lo principal compartir compartir a medida que compartimos todo el mundo nos enriquecemos Juanita coordinación de plática está la maestra Mónica Ramírez con su manita alzada maestra Mónica gracias buena tarde una pregunta que probablemente se salga de todo esto no sé si es accidente o es intencional por ejemplo cuando usted empezó a proyectar su podcast se puso como borrosa la imagen y me parece algo adecuado para proteger a veces información que se tiene de las personas que están ahí ¿cómo se puede hacer ese efecto? ese maestra nuestros compañeros ¿a qué hora es Mayrita? a las 5 de 5 a 7 dieron un curso de edición de 5 a 7 entonces nada más le pido un favor maestra Mónica denos un par de meses ok porque todo esto que estamos recabando nos está llevando a a una gran sorpresa para todos ustedes perfecto gracias un tipecito gracias bien continuamos Juanita con la alguna otra pregunta ya no hay ninguna manita alzada no hay comentarios así como que de pregunta ¿verdad? bien para dar respuesta a nuestro amigo Miguel no entendemos bueno yo no no alcancé a apreciar bien qué es lo que necesitamos creo que es espero no equivocarme creo que es ver cómo formularios nos permite obtener los gráficos que demuestran la información que analizamos creo es así maestro Miguel gracias por atender mi petición no 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 va en ese sentido normalmente cuando usamos el classroom si tú asignas una actividad tú puedes representar las calificaciones en classroom y te va formando una hoja de excel directamente sin que intervengas en lo absoluto pero también si tú aplicas alguna actividad que quieras usar la opción de cuestionario en los formularios y se califique automáticamente la única forma que he encontrado en este momento es que tú generas una hoja de excel con los resultados con las calificaciones obtuviste tantos puntos buenos de tantos entonces eso para llevarlo directamente al classroom o lo haces lo pegas directamente en la hoja de excel para que todos lo vean o lo capturas individualmente para cada uno de los participantes en classroom entonces sé que hay una forma automática de representar esos resultados de los formularios en classroom sin que tengas que capturarlos de manera individual para cada uno de los participantes no sé si les puede transmitir la idea ok aquí tenemos a la a la master en ese en esos temas maestra Mayrita hola maestro servando este si si quedó entendida su pregunta maestro Miguel Pérez efectivamente con las cuentas de arroba gmail desafortunadamente cuando hacemos un trabajo dentro de la plataforma de classroom y creamos una tarea dentro del trabajo en clase tarea con cuestionario no nos da la opción les voy a compartir pantalla y me dicen si si ya la ven ya maestra Mayra ok voy a entrar al classroom voy a ver una actividad que haya realizado con tarea con cuestionario para hacerles la muestra a ver vamos a ver este esta es una tarea con cuestionario cuando usted quiere descargar maestro las calificaciones eso es lo que entendí que usted quiere saber una forma de cómo en cuanto se califique ese cuestionario aparezcan automáticamente las calificaciones a los estudiantes de esta forma de manera de no hacerlo manualmente ok correcto para las cuentas de Gmail no tenemos esa opción maestro hasta donde yo conozco yo utilizo la plataforma diariamente de Classroom y en ninguna de sus actualizaciones ha aparecido el icono como debiese ser en una en una cuenta pagada aparece un icono aquí abajito del engrane que está en la parte superior derecha este es el icono de nuestra cuenta y abajo está el engrane si lo observamos aquí abajo aparece un icono que dice importar calificaciones cuando le da clic a ese icono importar calificaciones automáticamente se asignan las calificaciones que se dieron de manera automática en este apartado sin necesidad de que nosotros lo estuviéramos haciendo manualmente pero hasta donde sé es para cuentas pagadas en estas cuentas normales que utilizamos no a menos que hubiese un complemento que desafortunadamente hasta este momento no sé pero me lo deja de tarea gracias por la respuesta la única forma la única forma bien dice usted hay tres formas copiar las calificaciones en una hoja de cálculo directamente de google o descargar todas las calificaciones en otro tipo de documento o descargar las calificaciones en un archivo como excel que es esta última la que yo sugiero que utilicen es esta última descargan sus calificaciones y las asignarían de forma manual cuando ustedes se vinieran al examen le dan clic en alguno de los de las actividades que reportaron los estudiantes y pueden asignar su calificación sí correcto muchas gracias sí totalmente de acuerdo ok gracias por la atención gracias maestra Mayrita sí y aquí es por ejemplo ahí ya podemos ir acompañándonos algunos compañeros que son doctos en el manejo de excel y por ahí la creación de un macro para que busque asigne y lo haga de forma automática o sea posibilidades hay muchas aquí la cuestión es el compartir bien maestros voy a pasar les voy a compartir en el link el link de la aplicación para avatars en el chat no me carbura entonces ya que tenemos ese acceso al al software que es lo que hacemos nosotros solamente entramos a la aplicación voy a compartirles pantalla para que lo vean la aplicación guarda este ícono si se alcanza a ver verdad Juanita si maestro si se alcanza a ver este ícono es el que me abre la aplicación le doy doble clic inmediatamente me da acceso a su plataforma les decía yo que está vinculado con mi teléfono porque los avatars que tiene por default es este el de más jovencito que yo hasta estos cómicos y yo los voy seleccionando a fin de cuál es el que quiero utilizar dice por ahí esta es una parte este avatar que está que le voy a pasar ahorita es el que hice una captura con la cámara del celular la cámara del celular empieza a hacer un algoritmo y crea este avatar muy similar a la captura de imagen que hizo la cámara este también me da la opción de tener fondos de pantalla quiero tener fondos de pantalla de oficina ahí están y los puedo ir cambiando son los esos son los gratis de la escuela tengo opciones también para fondos de escuela naturales de naturaleza perdón incluso yo podría traer uno desde mi escritorio desde mi computadora y trabajaría sin problema este avatar no creo que se alcance a ver ah mira la marcha sochis bonita ya nos está está rayando la pantalla bien maestra adelante adelante no se preocupe aquí ya que tengo yo definido simple y sencillamente no creo que se alcance a ver porque no puedo ver de este de zoom dentro de zoom cuando yo abro si ustedes checan abajo en su botoncito donde dice después de audio aparece el video cuando le doy click a la a la flechita para que despliegue una ventana emergente ahí aparecen usb 2.0 hd vc webcam es el que tenemos y cuando ya cargan el paquete en su computadora aparece una opción como lumilife cámara basta con que yo la seleccione y ahora es el que va a estar mostrando la cámara o lo que quiero que que salga lumilife aquí vamos a mostrarlo tarda un poquito acuérdense que ya les platicé que esta máquina ya dijo estamos cansados pero ahorita ya otra vez la seleccionamos 0 ahora la lumi y en ese momento ya tendería a cargar mi avatar y de esa manera es como yo lo utilizo no se preocupe más que bueno que eso es importante que ustedes practiquen no nos afecta en nada de verdad entonces de esa manera maestros es como nosotros hacemos la carga de los avatars una que otra clase pues por ahí los puedo sorprender no sin problema alguno y repetimos les encanta a los muchachos vuelvo a compartir el enlace en el chat por ahí se se presentó a las 2.20 lo vamos a volver a compartir y nada más hace la vinculación con su teléfono esa es la manera en como yo lo utilizo ok bien participaciones Juanita antes de pasarles un video maestro es alguien que tenga duda comentarios aclaraciones o reclamaciones 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 no maestro observando ok entonces ni en el chat si me permiten maestros voy a compartirles un video y más adelante platicamos al respecto comparto pantalla se ve el video ya ya ok hacen silencio o sacan todos una hoja querés un uno no podés otra vez lo tengo que volver a explicar es la segunda vez que lo explico es algo importante si no deja deja que termine de explicar los que están en el fondo que se están riendo a ver que lo cuenten así nos reímos todos así aprendí con miedo con temor con inseguridades fantasmas cada vez que tenía que rendir un examen la mente se me ponía en blanco no podía cada vez que tenía que rendir un examen hablaba con mi abuela Mari y ella me decía Lore vos podés confiar por suerte fui encontrando profesores mucho mejores pero por todas estas razones jamás pensé que me iba a dedicar a educación si algo había aprendido es que me molestaban las injusticias el abuso de poder y por eso decidí estudiar abogacía para hacer justicia para defender aquellos que no tienen voz un día mi amiga Letty me llama y me dice están buscando una profesora para una materia nueva construcción de ciudadanía es por proyectos y es poner en ejercicio la ciudadanía cuando entré frente al curso lleno de jóvenes con ganas de querer transformar la realidad les dije bueno pónganse cómodos cambiamos los bancos qué cosas les preocupan qué cosas quieren cambiar y así fue como empezamos a trabajar por proyectos les cuento el primero Romina viene y nos plantea que quería ayudar a su vecina la pregunta fue bueno qué era lo que sucedía ella quería ayudar a su vecina y a todas las mujeres que sufrían violencia doméstica así que en ese entonces empezamos a buscar información porque no era tema de agenda como ahora empezamos a buscar información empezamos a relacionarnos con especialistas poco a poco empezamos a a transformar y a comentarlo en la escuela de la escuela pasó al consejo deliberante terminamos después con un ensayo con un ensayo en donde ellos contaban qué era lo que habían realizado elaboramos una rúbrica evaluaban y eran co-evaluados disfrutábamos todos del aprendizaje cada clase cada clase era un desafío nuevo aprendíamos confiábamos y ellos aprendían a confiar entre ellos otro de los proyectos fue el de Victoria que le preocupaba los niños en la calle y elaboraron un plan de rescate enseñar por proyectos me enamoró y a partir de ahí fue un antes y un después porque enseñar no es enseñar contenidos no también es enseñar a resolver problemas y así juntos resolver y colaborar para hacer un mundo más justo una sociedad más justa actualmente me dedico a educación pero capacito a docentes con el objetivo de contagiar de entusiasmar para que puedan brindarles herramientas a los estudiantes y puedan aprender y disfrutar del aprendizaje no quiero que mis hijos ni los nuestros aprendan como nos enseñaron a nosotros quiero que disfruten del aprendizaje hoy elijo enseñar y elijo una educación en la que les enseñe a pensar en libertad por un mundo y una sociedad más justa gracias hasta donde nos hemos casado nosotros con quien debemos de enseñar contenidos por ahí un viejo amigo Filipe Estipuló en sus libros que el docente piensa que él llegó por casualidad a dar clases hoy les puedo decir con todos los elementos maestros que llegamos por una causalidad que estamos que estamos en un tiempo que estamos reunidos hoy que somos los que debemos asistir a estos cursos y es por una causalidad hay muchas variantes trabajo de proyectos por casos de obra invertida de design thinking varias metodologías al final el que tengamos la aplicación de una tecnología si no lleva ese corazón si no lleva el alma y la pasión del docente meramente es teoría si queremos cambiar nuestra forma y queremos ser ese maestro encantador y dulce hay varias opciones tenemos que cumplir una agenda 20-30 de la UNESCO que nos habla esta parte una de las de las líneas es la educación ¿qué vamos a hacer? ¿cuándo vamos a atender en verdad a los alumnos? cuando lo escucho no somos psicólogos no vamos a darles terapia no somos la solución muchas veces ese alumno observando solamente quiere que lo escuche la maestra Silvia Maffey nada más quiere que lo escuche y después de eso él descansa y la maestra Silvia pues es obvio ¿no? ella solamente escuchará no se llevará piedras en su costal es lo que queremos humanizar humanizar el proceso educativo esa humanización también nos lleva a un aspecto muy fundamental tantos retos que tenemos en la vida y uno de ellos es este ¿qué pasaría si hiciéramos si hiciéramos un trabajo colaborativo? ¿qué pasaría si uso una perdón la expresión un grupo chat no sé cómo se llame en Facebook y digamos a este temas de química IPN ¿qué pasaría cuando la gente de superior nos retroalimenta directamente al medio superior y ve y analiza estos casos como el que presenta la maestra Juanita ah oye te ha servido el manejo del podcast ¿cuántas generaciones ya traes? ¿qué ha salido desde que el primer semestre que inició el el inicio anterior cómo lo vas monitoreando qué sucede con los alumnos cuántos acabaron qué mejoró de su proceso y esa información se la se la retroalimentamos al superior y hacemos una una verdadera sociedad del medio superior para darles esas habilidades que quiere el politécnico eso no nos hace falta liderazgo se los puedo decir no nos hace falta liderazgo nos hace falta voluntad entre nosotros